La Medalla de la Paz fue entregada a 7 guatemaltecos residentes en Estados Unidos por el Ministerio de Cultura y Deportes la noche del 29 de octubre. Esta actividad, celebrada en el Teatro de Los Ángeles en California, se hizo con el objetivo de reconocer la labor de estas personalidades en difusión de las expresiones artísticas de Guatemala. Se condecoró a Edgar Leonel Zaktik, Walter Alexander Rosales, Fernando Estupiñán, Gustavo VII, Luis Arnoldo, Jorge Cabrera y Luis Mejía. Ellos se han desempeñado en diversos campos artísticos, culturales y sociales, con el objetivo de extender los valores de Guatemala a regiones de Estados Unidos. La distinción fue entregada por el director de Comunicación Social y Difusión Cultural Estuardo Estupiñán, en representación del ministro de Cultura y Deportes José Luis Chauruela. Durante la actividad, autoridades de la Ciudad de Los Ángeles otorgaron un reconocimiento a este ministerio por contribuir a la promoción de la cultura guatemalteca en esta región. En La Velada se realizó un concierto de marimba en la que los asistentes pudieron escuchar piezas tradicionales de autores nacionales, así como las voces de distintos cantantes que expresaron su talento en una noche dedicada al arte guatemalteco.